Las mujeres que militamos en las cuatro organizaciones políticas que conforman Euskal Herria Bildu estamos hoy aquí para resistir, seguir resistiendo contra los embates del capitalismo, contra sus falsas alías a la crisis y contra su ideología fundamentalista conservadora. Las mujeres estamos en un momento no de conquista de derechos, sino en un momento de fuerte resistencia ante la pérdida de derechos que hemos conquistado en las últimas décadas. Estos recortes contra los derechos se dan en un contexto de crisis del sistema, un sistema que intenta sobrevivir a través de unas políticas medidas de austeridad crueles que sobre todo tienen un impacto sobre las mujeres. Recortes presupuestarios sobre los servicios sociales, recortes de salarios, de pensiones y avances en la privatización de las esferas, en todas las esferas de nuestra vida. Las mujeres estamos pagando el precio más alto de estas medidas. Somos las primeras en ser despedidas. Además, tenemos que seguir haciendo, aparte de tener que seguir haciendo el trabajo, nuestras tareas domésticas habituales, vamos a tener que realizar las funciones que los servicios sociales van a dejar de cubrir. Queremos decir alto y claro que todas estas medidas de austeridad son políticas encubiertas de retorno forzoso al hogar. Y además queríamos hacer hoy aquí estas reivindicaciones frente a la oficina de la Envide para nosotras, paradigma de la precariedad, de la exclusión social y de las desigualdades sociales. Estamos aquí no solo para reivindicar, no queremos decir que queremos incorporarnos de modo precario al mercado laboral, sino queremos reivindicar su transformación. Por ello, queremos poner y recordar una reivindicación que es central para la coalición. El reparto de todos los trabajos, pagados y no pagados, reproductivos y productivos, empezando por la reivindicación de la reducción de la jornada laboral. Y además queremos exigir y decir que ha llegado el momento de discernir a qué destinamos todas las horas destinadas al empleo. Discernir si necesitamos todas esas horas destinadas a aquellos trabajos que pueden generar beneficios, pero que no generan bienestar para el conjunto de la sociedad. No toda la producción vale y es el momento de iniciar una transición. Por último, queríamos decir que es el momento que queremos decir que queremos en este contexto de fuerte reacción patriarcal, Euskal Herria Bildu va a estar en las calles, junto con el movimiento feminista, resistiendo y profundizando en las transformaciones estructurales que necesita nuestra sociedad. La reforma del sistema no es una solución para todas las mujeres, no es una solución. Estamos en un momento en el que debemos de pensar, imaginar nuevos horizontes emancipatorios, imaginar una alternativa a este sistema que nos ha demostrado una y otra vez que no es capaz de generar condiciones dignas para toda la población. Gora Macum en Borropa.